El pastor Alejandro Bahía afirma que las iglesias evangélicas deben de jugar un rol fundamental en la forjación de jóvenes de bien para ir disminuyendo la violencia e inseguridad en general. Asimismo, insta a los gobiernos a generar empleos a los jóvenes, ya que esto viene a contribuir en el bien común. Es un gran problema que también trae el origen desde abajo de la mala educación que venimos acarreando los padres que se desobligan de sus hijos, que no le dan la educación. Entonces, todo eso viene acumulando violencia y ya cuando llegan a mayores y no les enseñan oficios ni les enseñan buenos modales para que no transgredan la ley, entonces eso viene criando violencia. Y por otro lado, que aunque no querramos en la juventud, influye mucho negativamente en el comportamiento de la juventud, la falta de empleo. Ese es otro gran problema que todo eso trae pobreza, violencia, atraso, miseria, trae un montón, muchos problemas para un hogar. Y ahora, como el desempleo aquí es normal, aquí hay muchos desempleados, entonces todo eso acarrea más y más problemas para nuestros hogares, para nuestras familias y por ende a nuestra sociedad nicaragüense. El gobierno debe de implementar, no represión, sino que es educación lo que necesitamos más, que mejore la educación, que mejore la atención para nuestra juventud, para nuestros adolescentes. Porque la juventud cuando está desempleada, entonces ahí vienen muchos problemas agregados al desempleo y todo eso no puede seguir así. El gobierno debe de actuar muy responsablemente en implementar estrategias de trabajo para ayudarle a la juventud, porque la juventud está necesitando de esa ayuda, peor en estos momentos críticos que estamos viviendo. Valle valora de positivo que se implementen nuevas asignaturas en los colegios sobre derechos y dignidades de las mujeres. Todo lo que venga a contribuir a la educación de la juventud es magnífico, todo lo que venga a ayudar a esto. Noticias 12, Darlen Tellez.